En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Horacio. Liliana Corti y Horacio Pietragala se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ella tenía 26 años y él 27. La pareja había perdido a sus dos primeros hijos y esperaba al tercero. En octubre de 1975, cuando atravesaban el cuarto mes de gestación, Horacio fue secuestrado. 24 días después, lo asesinaban. En marzo del 76, nació Horacio. Cinco meses después, un operativo abrió fuego contra la vivienda donde se encontraba con su madre. Liliana cubrió a su hijo de las balas y consiguió salvarlo. Ella murió acribillada. Los restos de sus padres fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Horacio fue apropiado. Empiezo a dudar a partir de... Siempre digo que es a partir de la adolescencia. La que era mi novia en ese momento, Magalí, se puso a mirar en la página web de las abuelas caso por caso. Cuando vi la foto esa, la verdad que fue fuerte, porque dije no, nada que ver. Y después la agarraba y la miraba y le estaba cayendo la ficha de que era idéntico, ¿no? Era como... fue fuerte. Octubre de 2002. Un programa de televisión producido por las abuelas llama la atención de Horacio. Acude a la Conadi. Abuela ya trabajaba en su caso. Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos lo confirma. Es el hijo de Liliana y Horacio. Horacio Pietragal Lacorti. Y bueno, dije, soy Horacio. Nada, las abuelas, ¿qué Horacio? Me decían, ¿no? Horacio, el que fue con dudas, que era César, pero ahora soy Horacio. Yo había leído que mi mamá estaba feliz de que yo había sido varón. Para poder ponerme el nombre de mi papá quizá estaba desaparecido, ¿no? Entonces, para mí fue un acto de amor el ponerme ese nombre. Entonces, ¿cómo yo no iba a llamarme Horacio? Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. No, 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 no Gracias.